Sí, pero no, es que te digo, mi mamá no tiene, la verdad es que enemigos no tiene, o sea, no tiene problema con nadie, de repente pues que le tiren una por acá y por allá, pues no sé qué sentirá ella, pero yo te digo, por la carrera que ha tenido de tantos años, ya está muy acostumbrada. Y por ese respeto que tenemos de hecho hacia tu mami, pues de pronto decían que ahora con la salud que ha tenido Yolanda de alguna manera pues deteriorada, culpaban a tu mami en redes sociales. Perdón, ahí sí, es una ridiculez, perdón que lo diga, porque la verdad es que mi mamá en sus temas, algo leí y que se especuló y algo así, y realmente, sí, pero el comentario lo hizo porque mi mamá se junta con sus amigos de Twitter y todo y ve las novelas, entonces de repente salió una escena donde algo creo que pasó con la mala de la novela, lo comentó, pero pues lo quisieron relacionar y entonces te digo, es, es, la gente le gusta un poquito de repente ver ahí Jalones de Greña y todas estas cosas, pero, pero no, mi mamá realmente enfocada en ella, en su salud, en su familia y no tiene... No, te digo, yo la verdad no sé, y yo ahí sí cada vez respeto las relaciones de cada quien, las amistades, yo ahí sí como que más bien no me meto mucho, pero, pero mi mamá no le desea mal a nadie, esa es la realidad. ¿Qué tanto te afecta a ti, Michel, porque sin duda hablan de tu mami, sin duda sí es un tilar muy grande para ustedes? No, claro, claro, a mí, que yo no soy figura pública, de repente a mí sí me molesta de repente que ataquen a mi hermano, que ataquen a mi mamá, que ataquen a mis tíos, obviamente, obviamente a mí, a mí me afecta un poquito más que, que yo creo que a ellos, pero te digo, o sea, son cosas que a la larga también aprendí yo a vivir y arrastrar desde que era chiquito, pues, de repente te tocaba la buleada cuando, cuando eras niño y por cosas que... ¿Te afectó mucho eso? No, 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 realmente no, porque te digo, yo conozco quién es mi familia, yo conozco quién es mi mamá, quién es mi hermano, quiénes son todos, y mientras yo sepa quiénes son y todo, que gente le ataque por fuera, por dentro, o sea, a mí me da y me viene. ¿Lo de la existencia de unas supuestas votos, de una posible duda? Nada, 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 para nada, y eso a mi mamá, tranquilísima, de verdad, o sea, a mi mamá. ¿Y tú qué piensas de gente como, que se cuelga de tu mamá como Mitzi, que sigue haciendo eventos para hablar de Verónica Castro y de los vestidos, y que él prácticamente, pues, apoyó en sus inicios, pero, pues, al final es una de muchas personas que se cuelgan un poco del legado y del... No, pero, te digo, no sé si se cuelgan, porque colaboraron muchos años, habrán tenido algún malentendido, que decidieron separarse, pero tampoco existe, yo creo que ni de parte de mi mamá, ni de parte de Mitzi, existe una mala hazaña, como de desear el mal a nadie, por supuesto que no, y, Cadi, te digo, mi mamá también en ese aspecto es ok, ya no me llevo con tal persona, simplemente me separo y... Pero es que hay una reconciliación, porque al final de cuentas fueron muchos años de amistad y de trabajo. Yo realmente no creo que ni siquiera haya tanto problema, yo creo que de repente, también como nos pasa a cualquiera, no nada más a los famosos, en cualquier relación, de repente habrá amistades que se enfríen un poquito, dejas un poco de verlos y eventualmente regresarán a tu vida y es así, pero que mi mamá ataque a Mitzi o algo, o que se exprese mal de él, no, para nada.